Enrique Iglesias está encantado con su nueva faceta como papá. El artista intenta disfrutar del máximo tiempo posible al lado de sus pequeños Nicolás y Lucy. Y es que los hijos de Enrique y Ana Kovurnikova se han convertido en la prioridad de la pareja. Desde que llegaron a este mundo el pasado 16 de diciembre, Enrique Iglesias y Ana nos han mostrado escenas de su vida cotidiana en Instagram. Felices con la familia que han formado, el cantante y la tenista no dudan en enseñar los pequeños progresos y avances de sus retoños. Así hemos visto a un Enrique Iglesias mostrando su lado más divertido con sus dos hijos. Intentando entretener al público más difícil, el hijo de Isabel Preyler y Julio Iglesias se pasea de un lado a otro corriendo mientras sus hijos ríen vivamente. Un video de lo más enternecedor que se suma a otros que ha publicado el artista español donde vemos que es un verdadero papá. 10.Más noticias en MSN Enrique Iglesias muestra su lado paternal más tierno que Naz. Clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de O.A. ¿Quién, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido? La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de O.A. ¿Quién, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de su sex hablar con toque británico en tiempo récord? En un cancelar 00036 configuración desactivado HDHQS de lo Enrique Iglesias muestra su lado paternal más tierno Enrique Iglesias muestra su lado paternal más tierno ¿Quién, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. ¿Quién, una 49, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido? ¿Quién, quién, 2, 25, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Quién, una 56 exclusiva? ¿Behind the Sins con Selena Gomez? ¿Quién, 0, 30, Behind the Sins con Selena Gomez y Cogut Falbarra Winter? ¿Quién, 0, 33, Los errores de Meghan como miembro de la realeza? ¿Quién, una 45, Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa? ¿Quién, 0, 11, Alexis Ayala agradece cariño de sus fans? ¿Quién, 0, 29, Famosos exitosos? ¿Quién, que fueron estrellas universitarias? ¿Quién, una 24, Eiza González y Jostu Amel se dejan ver en primer compromiso social? ¿Quién, 0, 43, Esa Leigh Baldwin, el verdadero amor de Justin? ¿Quién, una 21, el look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis? ¿Quién, 2, 15, Paulina Rubio vive penoso momento en concierto? ¿Quién, 1, 46, ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién, 3, 10, El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis? ¿Quién, 1, 13, Siguiente?